Nos vamos a centrar en lo que ha sido otra vez el juego de equipo porque vos hablas en Toyota, ustedes que recorren los boxes ahí te dicen que no hay juego de equipo, que no hay órdenes y demás pero cuando uno va a la realidad, pasó en Villicún y volvió a pasar acá Es que es un equipo que no necesita órdenes Santero es el compañero que cuida a Rossi pero a su vez lo exige Rossi es el piloto número uno de Toyota, lo va a hacer hoy, lo va a hacer el año que viene y lo va a seguir siendo siempre Pero si era al revés, ¿qué pasa? Si Santero terminó adelante con más puntos, se prendía ¿Nunca le dieron una orden a Rossi? ¿Cuántos años hace que está Rossi en Toyota? Yo creo que una solución hay para todo esto y el poder en sus manos lo tiene el propio Santero Sí, ganarle la clasificación Exactamente, exactamente No es que a Rossi le están regalando nada, no le están regalando nada a Rossi Le está ganando la clasificación Recuerden que a principio de año, Santero estaba delante de Rossi en el campeonato y Rossi lo dio vuelta con resultado Ahora, después llegas a una situación que lo trae al compañero de equipo Ahí, atrás de la cola La segunda, la segunda carrera que Santero no puede pasar a Rossi por una orden Pero que largue adelante de Rossi La carrera no tiene un lío Perdóname Leo Clasificamos listo entonces ¿Vos sos de los que creen que si Santero va adelante y Rossi detrás en un momento de la carrera no le va a dar la orden a Santero de que tiene que dejarlo pasar? Yo creo que a partir de ahora sí La va a tener que ceder Pero distinta la situación esta, Robert Ahora el SuperTC 2000 penaliza con lastre a los que clasifican adelante Santero venía más liviano que Rossi Entonces, esa es una posición que también se evalúa Más allá de que no hay ninguna duda que Rossi es el piloto número uno Pero es una situación que también se evalúa a la hora de la estrategia de la carrera Porque si Rossi larga con más kilos que Santero Que largó detrás Pero que está dentro de uno de los equipos Que domina y que se sabe que va a avanzar Y que va a llegar a la cola de Rossi O que por lo menos va a estar ahí en las primeras posiciones Se sabe que Rossi va a tener un ritmo de carrera Que va a ser diferente al que puede tener Santero Todo esto se evalúa en la previa Todo esto se sabe Y una vez que se ejecuta la carrera como se ejecutó Me parece que la lógica se aplicó Por eso digo, Traverso no se jugó Si fue Traverso el que dio la orden de equipo Porque hizo la lógica, lo que tiene que hacer Además, Rossi ahora está peleando contra un piloto Que es el único que está dando pelea en la vereda de enfrente Y es Leonel Pernia Porque Arduzzo se corrió ¿Lo bajaste? ¿Arduzzo lo bajaste? No, yo no lo bajé O lo bajó el equipo o lo bajaron las circunstancias Bueno, qué tema, ¿no? Porque... Yo lo banco a Santero Está entendiendo Le va a llegar el momento Pero lo banco a Santero ¿Creen que la decisión se tomó por la orden del flaco? ¿El flaco influyó? Para mí iban extremadamente cerca Y un mínimo error quedaban dos autos afuera del mismo equipo En este momento Pero para mí no fue una orden del flaco Fue una advertencia Cuidado Consejo ¿Qué pasaría con estos pilotos profesionales Si los dejan correr libremente? ¿Creen que se chocarían? Puede ser Hay probabilidad que suceda En su momento en San Juan Todos sabíamos que Rossi lo iba a pasar a guerrir Y se terminaron tocando Y lo peor es que ahí había una orden Capaz que sin orden Podría haber un toque La probabilidad es que están Capaz que no Acá se dio la inversa que es lo de Renault Claro En la política que dice Roberto Arduzzo no debería haberlo dejado pasar a Pernia Y así lo dejó pasar Porque en Salta venía descargado Y Pernia venía sin kilos Entonces ahí está la clara muestra Que yo vengo diciendo Es que Pernia ya se decidió Que es el número uno del equipo Renault Claro Bueno A ver Es posible Este fin de semana Bueno Lo vimos un poco también los resultados Pero ya en Salta Fue clara la orden Tal cual Digo más allá de que Rossi es el piloto número uno de Toyota Hace mucho tiempo Ahora está enfrentando a un equipo Que tiene a un solo piloto justamente Para pelear por el campeonato Y que es Leonel Pernia Y da la sensación que en Toyota se vive con Es menos traumático Lo acepta claramente Santero Porque sabe que son las reglas de juego En Renault es mucho más traumático Arduzzo la está pasando mal En este momento de campeonato Más vale la está pasando mal Y es más Y en Renault también había orden Antes de comenzar la carrera Para Arduzzo que no le gustan Lo que pasa es que ahora Renault Él está hubo Había orden Las primeras tres vueltas por lo menos Arduzzo Cuidále la espalda a Pernia Dejá que tiene que atacar a Rossi Esa fue la orden del equipo Bueno, entonces ya está Ya está Entonces está claro Es difícil tratar El tema que vamos a tratar ahora La falla no le permitió a Arduzzo Poder contener a Mariano Altuna Para que Mariano Altuna No lo vaya a atacar a Pernia Y hay una falla Dice Arduzzo Y hay que creer En la palabra de Arduzzo Pero cuesta encontrar la falla Robert Llamo la atención Sí, sí, pero por supuesto Hay que estar en el lugar Dice que tiene que resetear el motor Arduzzo dice que tiene que resetear el motor Exacto Sí Pasa Altuna El motor Engancha de nuevo Y sale atrás de Pero no entiendo lo que planteas O sea Vos estás diciendo que No Arduzzo podría haberlo dejado pasar a Altuna Cuando uno habla Porque uno después de la carrera Empieza a hablar Empiezan a tejerse Conjeturas Extrañas Y todo tiene que ver Con lo que pasa en la interna de Renault Que no es lo mismo que lo que pasa en la interna de Toyota Es muy distinto Es muy distinto En Toyota no hay interna En Toyota no hay interna Acá claramente hay interna Sí, sí, claro Pero este año hay una gran diferencia en Renault Renault, Renault Equipo Saco a los pilotos Vienen de ganar los últimos dos campeonatos Ahora Hay una pelea interna Ya la conocen Ya es vieja Tienen dos campeonatos Y se arreglan Pero cuando digamos Esto es esto Blanco y esto negro Lo van a tener que cumplir Pero digo Para aquellos que dicen De que Arduzzo no quiso ayudarlo a Pernia en esta Y que lo de la falla No fue cierto Es real eso Eso no lo cubre Puede ser Puede ser que pase eso Pensad eso es una locura Es gravísimo Muy mal Es muy grave Es gravísimo Aparte hoy con la adquisición de datos Mati Vos lo escuchaste Has hablado con mucha gente Sí, por eso te lo digo Me llama la atención Que gente piense De Arduzzo De bicampeón Hoy con la adquisición de datos Te das cuenta Si quiso levantar Si no quiso levantar Me parece una locura Y si es real Es muy grave Que haya pasado Sí, yo no creo Que haya pasado eso Pero bueno Hoy se sospecha de todo Y hay tanta desconfianza En la interna Que vale todo Pero sí es cierto Al Tuna A Arduzzo Lo iba a pasar Que es lo que dicen Que la falla no existió Porque en cuanto subimos La cámara a bordo Contemos lo que nos pasa En cuanto subimos La cámara a bordo ¿Cuánto llamador es? A ver No volvieron locos ¿Dónde está la falla? El hipotético caso De que hubiese sido Adrede Lo de Arduzzo Es tan grave Como si Santero Hubiese pasado a Rossi Para el equipo Creo que más todavía Está bien Pero por lo menos igual Para el equipo es lo mismo Porque está desobedeciendo La orden del equipo Nosotros estamos contando Cuesta en el equipo Si lo da a conocer o no Exacto Para saber qué es lo que pasó Porque si no siempre va a quedar en la duda Bueno Si fue cierto También el equipo tendrá la obligación De decirlo Que fue así O que no fue así Para que esto no quede en la discusión Y después que cada cual Piense lo que quiera Que todo el mundo Tiene derecho a pensar lo que quiera Yo lo que digo Que es un momento En el cual ya no hay que llamar A los pilotos Compañeros de equipo Son integrantes de un equipo El compañerismo es otra cosa Rivales de equipo Y en el automovilismo No hay compañerismo No hay compañerismo Depende Milla le cuida las espaldas Y lo vimos claramente Que le cuida las espaldas Por una obligación Pernia Y el compañero no hace las cosas Y entró a Renault Sabiendo que tenía que hacer Santero lo viene haciendo Para Rossi O vos te pensás Que Santero no quiere ganar Una carrera en su parte Entró sabiendo que iba a ser tercero Y Conta Entró a Renault Sabiendo que iba a ser cuarto ¿Y Santero? Y Santero que iba a estar Detrás de Rossi Pernia cuenta Con la ayuda de Milla Él personalmente Es con la Única ayuda que sabe que cuenta Con la que él cuenta Después si viene la ayuda De Arruzo Bienvenece Pero él Es consciente que La única ayuda Con la que él cuenta hoy Es Milla